Oye, mi hijo, mi hijo está perdonado, no tengo nada en contra de ellos, lo quiero, dice así. No me sobra siempre para el tío, me cortaste en cirugía para acabar de puta, no te sé ni sienta. Me he hecho una puñeta y sacaste el CD, la Sony te lo recopió cabrón si yo lo vi. No quisieron apostar a los tuyos porque sabían que el dinero lo pejería. No hay una cojones, no he estado en la misma compañía. Me lo hizo la porquería, ya que enchequen con mi sujo de María. El tío va a partir tu nombre, se partió tu cuerpo con estrías. Si es lo que ha gustado, explícame tu papel, hiciste un choriceo dedicado a él. Se le ha revistado telepauta ena, se ha quedado el torneo y te han montado en la mitad de todo un tema. Te mataron a yo, a papá, un carrupe de chome, era tu hermano y no le hiciste la canción. Siempre llamo a gente cuando el poten corredón, tu vida era el payano, y que estás cerrando, hay algo. Yo llamo el parque, a mí me voy a contestar, pero al final te fue una fiesta. Que me perdonen, no respeto artistas que no escriben sus acciones. Pago yo me disculpen por mis acciones. Y no tenía vacío porque no tenía razones, pero ahora las tengo. En el pasado te escribías, esto te escribías. Perilene, esta más gente tengo. Lo tuyo junto a tu pima, no te lo pego. Es artista, y todo lo de artista que no ofendo. Diciendo que el reguetón se prostituyó. No se prostituyó, que llegó Asuna y te sustituyó. Que eres para la bomba que tienes, oye. Porque aquí ni tu vayas, y fíjate el puto de santo. Larry Hover, cuida que no te vayas oye, porque tú eres periquero, periquero, periquero. Tú naciste a un perterero, tú eres más santo y más suelo. Larry Hover, cuida que no te vayas oye, porque tú eres periquero, periquero, periquero. Tú naciste a un perterero, yo soy un periquero, y fíjate a otro. Fuera, fuera mucho. Fuera, fuera mucho.